Bueno, vamos a localizar la información climatológica estadística. Información estadística climatológica. Aquí está. El Sistema Meteorológico Nacional de la Conagua. Es este primero. Vamos a ingresar. Y vamos a revisar qué es lo que tiene. Lo primero que nos presenta es un mapa con todas las estaciones climatológicas del país. Y acá tenemos un manual de usuario y la descarga del KMZ. Vamos a descargar el KMZ, que supongo es lo mismo que tenemos acá en el mapa. Vamos a revisar el manual de usuario que se refiere al KMZ porque está manejado en Google Earth. Entonces, nos va a presentar las estaciones climatológicas que son 5.420, 3.200 operando y 2.220 suspendidos. Entonces, de ahí nos va a obtener esta información que es la que vamos a usar. Vamos a abrir el KMZ. Nos lo va a abrir automáticamente en Google Earth. Una vez que estemos acá, vamos a acercarnos al área de interés. En este caso sería el estado de Quintana Roo. Y la estación de Nicolás Brau. Aquí está. Y obtenemos la climatológica diaria. ¿Qué es la climatológica diaria? La climatológica diaria son los valores que se obtienen de la estación directa de forma diaria. Y lo tenemos desde 1961 hasta el 2017. Estos son valores crudos reales. Esto lo podríamos obtener del archivo. Si de aquí copiáramos el link. Damos clic derecho. Copiar el vínculo o link. Y abrimos el navegador. Le damos la dirección. Y vamos a ver que es un archivo de texto. Esto lo muestra el navegador. Y si presionamos Control S. Lo podemos guardar en el escritorio 23016. Que es el número de la estación que estamos revisando. Si abrimos este archivo. Aquí están los valores crudos. Que podemos trabajar para procesarlos. Del 61 al 2017. Si nosotros estuviéramos revisando. Por ejemplo estos de normales. Que son del periodo 51 al 2010. Estas son procesadas porque vemos que son mensuales. Mensuales. Enero, febrero, más. Las máximas mensuales, medias, mínimas. Pero todos estos datos ya están procesados. De esta forma puedes obtener. Tus archivos. Con climatología diaria.